A tabla que le había caído, cabal Vaya, entonces Cambiando de tema de nuevo Bienvenida Ismari Antonella Guerrero Molina Hey, Guerrero Molina, Molina Guerrero Y vos sos Molina Guerrero también Igualito, igualito Bien, bien, sister Bienvenida, bienvenida al 4K Esperamos que la pase bien Que la pase mejor que como estaba allá en la barra No por ser la barra, verdad Porque nosotros no hablamos de la barra Pero las condiciones que vivía, pues Y todo, verdad Porque sí, nosotros tuvimos la oportunidad de ir ahí A la vecindad Y es bien incómodo, como dice usted, la privacidad Y que si usted quiere escuchar música Ofende a los vecinos Se molestan Y cualquier cosa Y calor también Los cuartitos son bien reducidos, verdad Bien reducidos Y acá no le ofrecemos una gran mansión Pero, ¿qué estás haciendo ahí en la casita? Casi no Tranquila No, pero si ayer nos acordamos Y yo le dije al diablo Mira al diablo, comprar el ventilador a tu mamá Le dije yo, ¿por qué va a estar ahí? Y no quiso Entonces le dije yo, mirale Yo se lo voy a comprar Le dije así que le traje el ventilador No, no es cocinando No, no es cocinando No, no es cocinando No, no es cocinando Vaya, entonces ahí está Vale 65 dólares Si quieres pagarlo Y se lo regalamos a ella No, es que no era sorpresa No, es que esa es otra Esa es otra La que le trae No, el diablo le trae Pero más tarde le va a dar el regalo Del día de la madre Si, si, si El regalo del día de la madre Si le va a dar el diablo Este va que me van a estar aquí Mi moda No, no puede hacerle llegar Así que le voy a regalar a ella Ajá ¿Eh? No hay envío para ella El doctor ha sido con mi madre ¿Qué le puede enviar por cell? No, si hay O Paypal O Paypal O vos por Paypal Si, el doctor le puede regalar Yo hombre va a decir Pero miren Nosotros decimos Que no somos madre y padre Si Los padres solteros Son madre y padre también Vaya Chistín Si, amén Ay, mira que para Chistín Es el día de la madre Chistín Ay, qué lindo, gracias Si, ahí en esto Entran también los padres solteros No, no Ahí yo no me robo el crédito Porque ese crédito Para nací tu mamá Tu mamá, cierto De mi mamá ¿Cierto? Padre, vos No creo que la pegaste Pero yo no tengo nada De papá El desgraciado Menos de mamá ¿Cierto? Lo que sí puedo decir Es que hasta ahorita Como he podido Le he ayudado a mi mamá Pero la que de verdad Tiene ahí todo el crédito Es ella Sí, cierto Porque Tiene su razón Porque que yo le dé dinero No es cariño Que intento Cada vez que voy Allá darle un poco a la niña Porque pues sí Los lunes que descanso Ahí no todos los lunes voy Pero ese crédito Es de mi mamá Y siempre que llego Y saco a la niña Siempre le pido el permiso A mi mamá Ay no, qué vergüenza Hijo ayer Porque ustedes estaban Probando la bocina Y los dos se pusieron a bailar La niña Y Chistín Y así Es Chistín Es Chistín Es Chistín Es Chistín Es Chistín Y ponerla a cargar Por favor Sí Vaya Entonces Antonella Bienvenida Antonella Bienvenida Y pues ahora Creo que ya va a estar En familia Con su hijo Con su nuera Porque hay que lo niegue La mona Baja mona Aunque lo niegue Este Contico O sea Prácticamente va a ser La familia feliz Imagínese Hay dos cuartos Va usted Contico en un cuarto Y la mona Y el diablo En otro cuarto Qué bonita la familia Ajá Cierto Cierto Vaya diablo Diablo Y querés pagar Los 65 Vale Con todo impuesto Con todo impuesto Con playa mamí Con playa Vaya Vaya La familia feliz La familia feliz Hasta con mascota Incluida Vaya mona Vaya mona Este con su pareja Y el tico con su pareja No, no Este con su pareja No inventes Ay Abrazada la pa' amado Tu momento diablo Abrazada Ay Más que ya va a venir Orlando Va a estar la familia La familia completa Ajá Qué lindo Ya la otra semana viene Ay Qué lindo La familia completa Vuela De verdad Sí Va a venir el papá De la mona Orlando Ay Qué lindo La familia completa Aquí nos va a poner La mamá No dice Que Ay Qué lindo Vaya Entonces Ahí está Mira la familia La familia feliz El hijo Ya acompañado El hijo Ya acompañado Con la mona Y la Y María Acompañada Con el tico Viviendo Viviendo En la casita De la Marta Qué lindo Qué bonito Qué bonito Qué bonito Como vejeña Porque es el 10 El 10 de mayo En El Salvador No sabemos No sabemos En otros países Cuándo celebran Pero ahora Sí la estamos Celebrando acá Ok Algo que yo Quería hablar Fíjese que Yo ayer Cuando fuimos A comprar las cosas Porque vamos a tener Un menú Pero no un menú Tan grande Tan extenso Ni nada Va a ser pequeño Como cinco diferentes cosas Y un par de postrecitos Y Mari Usted no sé Si usted ha visto La cocina Lo que trajimos Ayer del supermercado Y me puede decir Cuánto salió Más o menos Aproximadamente Ajá De lo que trajimos Solo del supermercado De las bolsas Del selecto Pues vaya Un aproximado 300 Vaya Eso Eso quizás Hubiera sido En un tiempo Que me hubieran salido 300 dólares Pero aunque usted No lo crea En esas poquitas cosas Que trajimos Del selecto Si es que eso es todo Prácticamente Y tal vez en la réplica Hay alguna Fruta de verduras Y cositas No, mucho Ya salieron 652 Solo en el super Solo en el supermercado 652 dólares Que cara está la vida Ahora imagínense Para un día Para una comida Ni para muchas personas Porque es para nosotros Prácticamente Y 652 No, no Si solo es para la mamá De integrante Y conocidita Cerca de O cercana A la familia Del canal Así que Pues vamos a empezar Yo creo que Ya con todo Cada quien va a cocinar Diferente Diferente Platillo De la comida Vaya Entonces Comenzamos Vamos Y Mario Usted nos va a ayudar ¿Verdad? Usted Se me va a preguntarle ¿Qué tan buena es para la cocina usted? Yo Debo que sea Deja recha Como dicen Usted me dice Haga esto Yo Lo hago Cállate ¿Qué pasa? Mira el video ¿Pero qué? Yo también Mira el video Para Ah Para entregar Ah Pobrita entonces Mejor ya la ve Ah Por favor A supervíselo usted Porque Va a cocinar El diablo Con Con Pei A Pei Le tenemos Un poquito de fe ¿Verdad? Pero al diablo No Fracaso Total El niño Que confiaba yo En arroz En leche De la chiclín Pero resulta Que no dijo Que guardaran leche Va a ser arroz En leche Pero Pero sin leche Pero sin leche No sé si va a ornear ella Vaya entonces Ahí nos ayuda Supervisando Por favor Y la tortillita Creo yo Que van a cocinar Las mujeres Las americanas Ah Las mujeres También falta La muestra Vaya entonces Aquí me están informando Que Daisy Nos trae unas cositas O trae una cosita No nos trae Vamos allá pues Donde es clásico Vamos allá pues Donde no es clásico Pero vamos Hola Cuál Así pues Tú fue a nalga Y nuevecitos No me digas Que Mari lo lavó Qué rico huele Sí, a nalga huele No me digas Que usted lo lavó Mari Imagínense Han pasado Han pasado Han pasado Han pasado Años y años Y años Y nunca habían lavado Esas cosas Y vino ella Y un día Lo lavó Miren qué chelito Hasta vemos La diferencia No me digas Sí Aplausos Sí Aplausos 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 Otra recomendación Que cuando haga limpieza De abajo Que levanten los sillones Y que quiten las alfombras Porque siempre hay un montón de polvo ahí La Marta lo hacía Sí Lo hacía Todo lo quitaba Y sacaba Sí, sí Ayer estaba bien limpio Ajá Así es Me dice Yo voy a aguantar Usted sí Vaya Ajá Entonces Estamos aquí Como un niño Así lo ponemos De mi abuela Una mesa Me voy a traer De otra caja De otra caja No, esa no, esa no Esa no ¿Cuál caja? Ah, no Porque por las dudas Hay que guardarla Por la garantía Que me dijeron Yo creo que esta Yo creo que esta La vas a dejar ya No, aquí Deja las canes Hay comida Para los perritos Ah, está pelada De verdad Es que viera Cosas de perro Sí, no importa Por ahorita Guardémoslo un rato Mira Acá Ya pudiste cargar Y todo Claro Pero eso suena Mejor que el aparato Claro, papá Claro ¿De quiénes son? ¿Qué cosas? ¿Los ventiladores? No, las bocinas Ah, las bocinas ¿De quiénes son? ¿De quiénes son? ¿De quiénes son? ¿De quiénes son? Sí, o sea, para ver películas Llega en la pantalla ¿De quiénes son? ¿De quiénes son? ¿Tú, Gabón? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, ajá? ¿De qué que le iba a rifar? Yo digo, cama Que ya me veo Con una bocina Y salieron Contraer a esa mesa Amante huevones No, hombre Eso no Una mesa grande Papá Una, dos mesas Pero primero Digo mi hija ¿De quiénes son? ¿No? No, never to like ¿De qué ve los videos? Vaya Si ya Si usted mire los videos Lo ganó El equipo verde ¿Y cuál es el equipo verde? ¿Quiénes? Hermanos que están aquí El equipo verde Si estamos ¡Capéones! 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 ¡Qué bonita! Esto me gusta La gata esta Mirenle La cara La mitad Dincoló Y la otra Dicoló La nariz Y la ¡Oh! Grincha Gracias ¡Oh my! ¡Gracias! La lleva para arriba por parte que me voy a olvidar seguramente va a usar para los gatos y grave grave no puede llevar pero no quiero miedo en esa cama para niños no yo 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 eso he dicho siempre sí